Este hombre sabe mejor que nadie cómo cuidar la madera. Por eso, para limpiar lo que más quiere, siempre usa Pronto de Johnson. Y fíjese si confío en Pronto, que hasta lo uso con mi hijo. Eres tú. Sí, espera un momento. Así que bien, ¿verdad? Se lo dice un experto. Pronto, cuida las cosas que quieres. Y si es mentira que nos crezca la nariz.